Realmente en este momento ya están tan felices, todos ustedes y todos los que nos acompañan. Siempre nos han amigado, se han venido con el tiempo para el fin del mundo prácticamente. Y me han quedado un par de minutos en la siguiente momento. Y bueno, decía que para nosotros es un momento.